Hoy presentamos Árbol de Navidad Fácil de Hacer. Con cartulina verde hacemos un cono. Con silicón le pegamos un tubo de cartón. Pegamos una hoja de color a una base de cartón reciclada. Cortamos el sobrante. Vamos a hacer las esferas con fumig adiamantado. Le cortamos la estrella con fumig adiamantado y también tantitas esferas. Pegamos el tubo a la base. Recordamos y listo. Ahora ya tenemos un árbol de Navidad. Si les gustó, dame un like y suscríbete a mi canal. Bye, adiós. Feliz Navidad a todos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!